Aragón cuenta con más de 50.000 socios y más de 10.000 voluntarios de Cruz Roja, participación y trabajo que ha permitido sacar adelante durante estos más de 150 años todos sus proyectos. En Zaragoza, concretamente, lo primero que hicieron fue el tema de los puestos de ambulancias en las carreteras, cuando ya se empezaron a extender por la provincia. Después esos mismos puestos son los que han finalizado en lo que somos las asambleas actuales. En el momento de la pandemia, al inicio venían muy pocas personas, un poco también por el miedo y había muchas personas que necesitaban ropa. Empecé a acompañarlas y también porque soy un poco la conductora, que la gente que está ahora aquí, pues hay pocas que conducen y es para ayudar un poquito y apoyarlas. Sobre todo aquí en la comarca es un apoyo muy grande para las personas que de verdad están necesitadas en estos momentos y con el momento que estamos pasando ahora. Desde las asambleas locales y comarcales trabajan día a día para que nadie se quede sin ayuda, como por ejemplo la de la Almunia de Doña Godina. Uno de los lemas que tenemos es siempre cerca de las personas. Para estar cerca de las personas tenemos que estar en el territorio. Al estar en el territorio nos dividimos por comarcas, nosotros concretamente llevamos lo que es la comarca de Valdejalón y apoyamos también a la comarca de La Aranda. Siempre vamos, digamos, enlazados con los servicios sociales de la comarca y con otros servicios que tiene la comarca. O sea, cualquier cosa que la comarca necesita de nosotros y que nosotros podemos ofrecerles, pues nosotros les ayudamos. La labor humanitaria que desempeñan los voluntarios de Cruz Roja es fundamental. Gracias a ellos, esta institución cumple 150 años ayudando a los demás. En esta asamblea comarcal de La Almunia de Doña Godina son más de 300. Se empezó a recoger ropa solamente de niños porque empezaban a venir inmigrantes. Eso fue creciendo, fue creciendo. Después ya se pasó hasta la asamblea, que es grande. Estábamos tres personas y se nos desbordaba. Y ya me llamas amigas y ahora estábamos doce. Últimamente la gente colabora muchísimo y les dices que es para Cruz Roja y te lo traen. Os me llaman. Oye, y venimos a cualquier hora a traer ropa con gente. Yo doy clases de español para inmigrantes, especialmente para mujeres inmigrantes. A pesar de que el ayuntamiento sí que proporcionaba clases para extranjeros, había cierto grupo de mujeres que no acudían por determinados motivos a esas clases. Entonces sí que propusimos hacer desde Cruz Roja un espacio para ellas. Es muy importante la labor de la gente que hay en los pueblos y en las comarcas porque ellos son una de nuestras fuentes de financiación con las cuales podemos ayudar a la gente que más lo necesita. Nosotros tenemos, por una parte, somos los voluntarios, que somos los que ejecutamos todas las labores, pero por otra parte están nuestros socios, los cuales son muy importantes. Emergencias, juventud, labores sociales, innumerables. Todos los proyectos que abarcan y que ahora, más que nunca, son necesarios y posibles gracias a Cruz Roja.